Este lunes la familia de la Manseña se ha despertado sabiendo que su bebé lo habían entregado a otra familia como sospechaban. Según han explicado desde la Delegación de Bienestar Social, esta medida se ha hecho basándose en informes médicos que revelaban una sospecha de violencia intrafamiliar, pero han confirmado que se estudiará la familia biológica y que si se demuestra que no ha habido malos tratos, se devolverá al menor a los padres. Este domingo éramos testigos de una historia desgarradora. Una joven madre de la Manseña perdía la tutela de su bebé porque la Junta consideraba, basándose en varios informes médicos, que podría haber un presunto caso de maltrato. La familia nos contaba en primera persona la historia porque estaban asustados ante la idea de que les dieran el bebé a otra familia cuando les dieran el alta. Ellos siempre han negado esos malos tratos. Pero este lunes se han levantado con la sorpresa de que sus sospechas se hacían ciertas. El propio director general de familia de Castilla-La Mancha ha confirmado que el menor ha pasado a primera hora a un centro de acogida y de ahí a una familia externa. Ahora mismo está en esa familia de la familia. La familia de Castilla-La Mancha, la familia externa. Se cuiden de manera prioritaria. Esta decisión se ha tomado, según el director general de familia, porque ya se ha abierto una investigación judicial. Y mientras no se determine lo que ha ocurrido, ha dicho Hugo Muñoz, la familia solo podrá ver dos veces a la semana a este bebé. Esto puede ser ir hacia adelante como un maltrato o no. Y por lo que puede haber sido un hecho fortuito, no lo sabemos. Hasta que no se acabe la investigación y el juez determine que hay, si no hay ningún problema con los padres, lógicamente, el niño va a volver con sus padres biológicos. Si se determina que la familia biológica no tiene ningún problema y puede asumir de nuevo a su hijo, lógicamente, ese niño volverá con sus padres, que es el mejor sitio donde creemos que no puede estar un niño con su familia, con su padre y con su madre. El director general de familia ha insistido en que ante una sospecha de maltrato intrafamiliar siempre se activa el mismo protocolo y siempre se sigue el mismo procedimiento y que por eso la tutela del bebé es ahora de la Junta de Comunidades. Nosotros no nos levantamos por la mañana pensando a quién le quitamos el hijo. Cuando asumimos la tutela de un niño, lo hacemos como consecuencia de un trabajo técnico muy intenso, tanto de los servicios sociales básicos como de los servicios sociales especializados. Y cuando se declara esa situación de riesgo, cuando se declara ese desamparo, es porque se han agotado todas las vías y lo que ya nos queda es proteger al menor, porque la situación que ha dado lugar a ese desamparo no se soluciona. Y a pesar de eso, seguimos trabajando con la familia. El problema es que mientras todo esto se soluciona, la familia del bebé está destrozada y no saben cómo recuperar a su hijo de tan solo un mes y medio de vida. En estos momentos, la Junta de Comunidades tiene la tutela de 307 menores solo en la provincia de Albacete.